Hola, Géminis, ¿cómo estáis? Bienvenidos, empezamos vuestra lectura. Vamos a ver la energía para ti en este día. Movimientos, cambios que puedan venir, situaciones que vayas a vivir, importantes. Vamos a mirar la carta trasera, el 9 de oros. 9 de oros te habla de abundancia, Géminis. Yo siento como que tú quieres abundancia en tu vida en todos los aspectos, ¿vale? La abundancia, hablamos de abundancia espiritual, abundancia en el amor, abundancia económica, abundancia material, ¿vale? Yo siento como que tú quieres construir en tu vida o cambiar tu vida hacia algo importante, ¿bien? Siento como que quieres que tu vida cambie en algún aspecto. En algún aspecto donde tú sientes ahora mismo como cierta carencia, ¿bien? La carta princesa de copas, tu parte emocional, Géminis. Reina de espadas, representa a tu horóscopo, Géminis, y también representa a tu parte mental. Rey de bastos. Tres de copas. Hay una situación que estás viviendo, Géminis, y siento que es una situación de la que tú te enfrentas hoy, que quieres salir de esa situación, ¿vale? Siento como una situación un poco conflicto para ti, un poco obstáculo. La carta de la justicia. La carta de la estrella. Tienes sueños, muchos sueños por cumplir, Géminis. También tienes una situación aquí de karma. Yo siento que el karma te está enseñando algo sobre la situación de obstáculo que tienes en tu vida. Reina de copas. Y dos de bastos. Sí. Hay una decisión hoy que vas a tomar sobre esa situación. Vale. Yo siento como que tú quieres un cambio en tu vida, ¿no? Muchos lo que veo es como si quisierais dedicaros a algo, algo que os está llamando. Podéis sentir hoy también una llamada especial del universo, ¿vale? Tienes como una llamada importante, Géminis. Es como si tus guías te estuvieran indicando un camino que tú debes de seguir. Bien. Ese camino está marcado por la carta de la justicia y la carta de la estrella. Pero dicen que hay algo a lo que tú te vas a enfrentar hoy que tienes que dejar atrás, ¿no? Pero llevas viéndolo días, dicen, a mí me muestran, fíjate, mira, a mí me muestran, Géminis, como una situación que tú tienes a lo que tú te enfrentas como obstáculo para seguir adelante en tu camino. O sea, hay algo que está obstaculizando tu camino, digamos, ¿no? Y tú lo sabes, tú lo sabes perfectamente. De hecho, dicen, llevas viéndolo ya días, ¿vale? Que eso es un obstáculo para ti. Hoy se cierra esa etapa, Géminis. Pero se cierra porque tomas como un tipo de decisión, ¿vale? De dejar aquello atrás, aquello que te obstaculiza. Dicen, es una situación que no cambia. Para los Géminis que enfoquéis la lectura en trabajo, ¿vale? Siento como que la situación es algo que te provoca una carencia económica. Algo que no te deja avanzar. Algo que te obstruye como tus planes de avance, ¿vale? Puedes tener un sueño por cumplir algo. Tienes como una vocación. Ya te digo que puede ser que tengas hoy como algún tipo de llamada especial, universal, ¿vale? De la divinidad, del universo. Como que tus guías están como indicando el camino que tú debes emprender sobre algo laboral. Pero algo que siento que tiene que ver mucho con unos dones que tú traes de la infancia. Con una habilidad que tú traes. Bien. Puede ser una faceta artística para muchos de vosotros. Y para otros siento que es algo espiritual. Muchos Géminis dicen, estáis como siendo llamados a algo que tiene que ver con la sanación. Y tú te estás planteando en empezar por ese camino. ¿Bien? Porque de hecho tienes como un desarrollo de un don. Ya lo llevas teniendo tiempo. O sea, esto no viene de ahora. Esto viene de largo tiempo, ¿no? Bueno, han pasado situaciones en tu vida donde tú, bueno, has ido viendo que tienes esa facultad. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que pasa? Que hay algo que te obstaculiza. A modo de energía puede ser. O a modo de... También puede ser de bloqueo con respecto a algo. A una situación que a ti no te deja avanzar en tu desarrollo. ¿Bien? Esa situación puede ser dada por temas familiares. Perfectamente. ¿Vale? Siento mucho como temas familiares o familia que a ti, por lo que sea, te bloquea en esa situación. ¿Vale? Entonces, hay cierto proyecto que tú llevas tiempo pensando realizar. Pero bueno, puede ser que todavía no hayas decidido dar el paso. O que no hayas podido por esa situación que te obstaculiza. Entonces, hay una decisión. Hay una decisión, Géminis, muy importante hoy. Porque tú vas a ver clarísimo lo que tienes que hacer con ese obstáculo. Y vas a decidir dejarlo atrás. Vas a decidir cortar con eso de raíz. ¿Bien? Para los Géminis que estéis enfocando la lectura en torno al amor, también veo una persona, Géminis, una persona que es de tu interés, que ha sido de tu interés durante mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Es que siento como que esa persona no llega a... A ver, es como que esa persona, Géminis, no llega a estabilizarse contigo en la relación. Bien, puede ser porque no quiera, puede ser porque no esté preparada esa persona todavía, puede ser porque tenga algún obstáculo en su vida. Bien, pero yo siento más como que tiene algo que no quiere soltar. Aquello que no quiere soltar es lo que le obstaculiza empezar una relación sentimental contigo. Bien, incluso os aviso que puede ser que aquello que no quiera soltar sea a otra persona. A otra persona que le esté, bueno, le esté como... No prohibiendo, no te voy a decir prohibiendo, ¿vale? Porque puede ser familia esa persona, sino que es una persona que a lo mejor, digamos que él o ella pone más atención en esa persona que en ti o en la relación contigo. También puede ser un trabajo, ¿vale? Una zona de confort, también veo mucho que esa persona tiene. Y esa zona de confort es como que esa persona no la quiere dejar. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Géminis, tú hoy te vas a plantear hasta qué punto de importancia eres en la vida de esta persona. Y también, en ese caso, hasta qué punto de importancia es esa persona en tu vida. Bien, y sí te vas a plantear en soltar a esa persona, ¿vale? Porque siento que esa persona no suelta aquello que tiene que le bloquea de estar contigo. Sí puede ser otra persona, Géminis. Te aviso que puede ser otra persona que tenga, ¿vale? O que esta persona no quiera una relación estable, no quiera una relación seria, o no se sienta preparado o preparada para ello. Bien, pero bueno, de un modo u otro es un obstáculo, ¿no? Un gran obstáculo que tiene esa persona. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ti te está obstaculizando esa persona en tu vida. Porque tú tienes proyectos, tú tienes ideas de cambio, ideas de futuro, pero esa persona no te va a dar o no te da esa estabilidad que tú quieres, ¿bien? Entonces, vas a decidir si sueltas, dejas ir a esa persona o qué es lo que quiere hacer esa persona, ¿no? Pero yo siento como que, bueno, no le veo mucho cambio a esa persona. La verdad, te veo a ti la decisión sobre lo ella, mejor dicho. Vamos a sacar una carta, tic-tac, se acaba el tiempo, Gévenez. Se acaba el tiempo, o sea, tú esto lo llevas viendo ya mucho tiempo en tu vida, ¿vale? Que la situación es que no cambia y siento que no va a cambiar, ¿vale? Se acaba el tiempo de algo que tú has estado esperando en la carta de los pilares. Tú quieres asentar esto. Esto puede ser el trabajo, puede ser el amor, como hemos visto, ¿no? Pero quieres un asentamiento importante en tu vida. Y esa persona, ¿qué es lo que pasa? Que no, no te lo da, Gémenes, ¿bien? Entonces, la decisión es muy importante. Te vas a plantear todo esto, ¿bien? Y de hecho, tus guías quieren que sepas que sí, es muy importante que tú veas claro que es algo que a ti te obstruye tu camino, ¿bien? Te obstruye de lo que tú quieres realizar. Y debes, debes soltar. Pero la decisión es tuya. Ellos quieren como que tú abras los ojos, que tú lo veas claro, ¿vale? Que no actúes por decisiones de nadie, ni siquiera de ellos, ¿vale? Ellos te muestran, pero el libre albedrío lo tienes tú, y la decisión la tienes tú, Gémenes. Gémenes, aquí os dejo con vuestra lectura. Esta es la energía para hoy. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos mañana. Chao.